Las arrampas en el parque de San Isidro del General, en el complejo cultural y la municipalidad, no son suficientes para que el cantón tenga una buena calificación en temas de accesibilidad. Así de claro fue el presidente de la Asociación Inclusiva Laboral tras consultarle sobre este tema. Son muy complicadas, donde literalmente ustedes tienen que echar a la calle, a la par de los carros, ya sea en contravía o la cosa es que usted tiene que llegar a su destino. Y se han hecho muchas mejoras, pero digamos en lo que es el centro, el parque, aquí el complejo y parte alrededor de la muni. Yo me bajo el bus de Musoc, me tiro por la acera, o sea no tengo acceso para cruzar por ningún lado, me tengo que volver y volverme por la carretera. O sea esas son unas cosas que hay que mejorar. El proyecto de un cantón accesible que agrupa varias organizaciones camina despacio. Es por eso que el jerarca de la asociación califica con un 6 al cantón en un tema tan importante como es el cumplimiento de la ley 7600. Un proyecto con lo que es el CONABLIS, con la municipalidad, el ministerio de salud, llamado Cantón Accesible, y con los compañeros de la otra organización que es MORFO. Eso es una lucha que tenemos aquí. Y la verdad es que sí, desde el 1 al 10 yo le daría un 6, un 5 por ahí, porque sí, nos falta bastante. Otro de los puntos complicados que se topan las personas con alguna discapacidad es el acceso al trabajo. Sigue siendo complicado colocarse en alguna empresa a pesar de tener conocimientos comprobados. O sea, nos damos capacitaciones, gente que tiene toda la, como le digo, el estudio, la capacidad de desarrollar un trabajo en cualquier empresa y no se da, cuesta demasiado, aun cuando el gobierno tiene un incentivo, ¿verdad?, para las empresas que den estas oportunidades de labor y para las personas con alguna discapacidad. En ese tema estamos bastante difíciles. De hecho, en la organización trabajamos, tenemos que ayudar a las personas económicamente, porque hay muchas personas con situación económica muy difícil en sus familias y es una lucha. Y trabajamos con analizaciones con el IMAS, pero como no queremos que la población se nos institucionalice, ¿verdad?, con lo que es solo el IMAS, sino que buscar opciones laborales. Esa es una de nuestras metas. En torno a esto, un proyecto para levantar una estructura donde puedan echar a andar talleres, donde las personas de la asociación puedan realizar trabajos que les sirva para desarrollarse. Y, por ende, tenemos un proyecto como la construcción de unas instalaciones para la asociación, donde la idea es montar talleres y de artesanía o de alguna manera poner a esta población, por lo menos que tenga un ingreso más a sus hogares. Pero sí es bastante complicado. Nosotros tenemos cinco años en esta lucha, pero no es fácil. Todo depende mucho de la disponibilidad de las instituciones, que nos colaboren, que a la hora de contratar a una persona, donde se le dice tiene una discapacidad, y como uno dice, prácticamente una vez la tacha. La Asociación Inclusiva Laboral, con cinco años de existencia, sigue la tarea de colaborar con este importante sector en el Valle del General.